ok me parece que empieza a hackear tremendo empieza a hackear la velona enemiga muy buenas a todos soy el palo y estamos acá en un nuevo videito de ranked duel abc de la ala z hoy nos toca ya nos toca jugar con la viejita vamos a ver cómo lo hacemos vamos a ver si tenemos una buena partida o si nos va bastante mal espero que no me invada la velona parece que sí no se invade nos llevamos el blog igual y ahora va a tener que cargar con nuestra ira porque le vamos a invadir no la vamos a dejar pasar a esta cosa que nos acaba de hacer yo no perdono me conocen por no perdonar y lo voy a invadir acá no vamos a baitearlo vamos a pegarlo un poquito que sienta nuestra ira estamos enojados con lo que hizo y lo tiene que tener en cuenta se tiene que dar cuenta y vamos a ver qué onda de vuelta voy a hacer como que le estoy yendo a invadir y la vamos a baitear un poquito vamos allá de vuelta como que le vamos a molestar nos lo llevamos también a este que se enoje que entienda que entienda que lo vamos a castigar lo vamos a castigar lo vamos a hacer disculparse de lo que nos hizo y ahora cuando se confíe le vamos a empezar a enchufar acá mismo le vamos a empezar a pegar lo vamos a chasear porque va a subir de nivel y a nada oh y agarramos ok bien se va nos agarramos esto ya que estamos ok no nos agarramos nada volvamos acá rápido rápido me quiero hacer este red a ver si es posible a ver si nos da el tiempo a ver qué onda nos dará el maná mejor dicho más que el tiempo ok calculamos bien acá nos voltear que yo parece que no nos aldea y nos vamos a base sin mucha preocupación vamos a hacer build de tableta vamos a hacer tableta vamos a hacer stacks vamos a hacer isolatium no va a tener nada que hacer esta velona la vamos a destruir quédense tranquilos que esta partida yo no la pierdo se quiere hacer los chiquitos yo me quiero hacer los chiquitos me gustan los chiquitos y los voy a defender con mi vida nos robamos los tres chiquitos y vamos a ir a pelear a la web de medio ahora vamos a ver como lo hace hay que ir pokeando hay que ir cargando la tableta dos vamos a buscar una build con mucha mucha maná vamos a hacernos un press play vamos a hacernos un que nos pendan vamos a hacernos unos stacks porque por qué no cada vez que se deje pegar nos va a dar daño pega acá le vamos a pegar nosotros también ahí los ramos y se va o parece que se va mejor dicho yo creo que va a volver y nos va a intentar matar lo tengo más que claro la verdad acá está se piensa que no sabemos la verdad es que sabemos y sabemos muy bien lo que quiere hacer vamos a deslimpearla con el uno porque yo soy un muy buen jugador de allá y le voy a pensar que no le puedo pegar y la verdad es que sí ayayay estoy gritando vaquemos rápido a ver si podemos llegar a este blue estoy media a mí que no pero bueno lo vamos a intentar de todas formas vamos allá tiene equinox tiene link al blue no llegamos pero vamos a meterle toda la presión que sea posible nos compramos el libro para empezar a stackear vamos a ganar este meteorito que no se lo quiero dejar a él ni loco no le quiero dar nada de ventaja a esta velona que tiene pinta que va a hacernos la vida imposible le pegamos un poquito por ahí nueve de tableta no es mucho pero bueno van a ver como ese daño se incrementa a medida que pasa el tiempo simplemente lo que tenemos que hacer es ser bastante porque se hizo a la hora de tirar nuestras habilidades por ahora pero lo estoy consiguiendo muy bien vamos a empezar a guardarnos empecemos a guardarnos las cositas un poco más de daño tableta por ahí ahorramos por acá y lo voy a tener que ultiar a este muchacho vamos a pegarle todo lo que podamos nos quiere pegar no nos dejamos está stackeando tabla me parece bien que stackee tabla que stackee lo que quiera gastó su roma invicta vamos a ver si nos podemos hacer el red rápido y nos lo vamos a agarrar en este caso nos trae a los buffos parece vámonos a base vamos a empezar con ese begués plate que va a ser muy útil begués plate begués plate donde estás te queremos acá te necesitamos ya tenemos nuestro libro que lo vamos a empezar a stackear con la casita ahí van dos stacke para casa me gustaría pelear todos los meteoritos que sean posibles buen daño por acá un poco más por acá y otro stacke por acá nos vamos a llevar otro acá con el 3 excelente ahí quiere stackeando de a poquito si viene el invade a mi blue nuevamente lo voy a intentar yo supongo que lo voy a intentar puede que lo ultee de hecho estoy viendo una ulti bastante probable de hecho de la velona acá ay se lo lleva con el meteorito no lo puedo creer que lástima le regalamos ahí eso una pena pero bueno se compró Kusari me parece bien el Kusari vamos a dejar el segundo activo para después saber que se hace que más se hace necesitamos el cooldown puede ser que se esté haciendo el fire capaz no 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 estaba en el fire cosa que es buena para nosotros vamos a pegarla acá un poquito no le sacamos vida por ahora pero bueno está bien ir stackeando un poco la tableta la tabletita está haciendo su glue no le pegamos ahí una lástima hay que seguir stackeando no más no sé si nos va a querer matar acá no sé qué ir a hacer capaz intente un fire que se lo haga si tanto lo quiere porque es plate por nuestra parte y vamos allá volvemos vamos a ver qué hace no se está haciendo el fire curioso nosotros ya tenemos cooldown vamos a necesitar más cooldown obviamente no se puede ir a ningún lado con tan poquito cooldown y me gustaría chasearlo un poco pero está por salir el está por salir el red me gustaría hacerlo que creo que lo puedo hacer bastante fácil de dos habilidades así que vamos a ver qué onda por acá se está haciendo el fire creo que se lo haga la verdad me da igual vamos a hacernos esto y nos guardamos el uno a ver a dónde va a dónde va este tipo está planeando cosas esta balona ok nos va a empezar a pegar acá como loca vámonos nomás tampoco pasa nada va a querer blinkear acá va a tirar el executioner no sé qué quiere hacer exactamente que haga lo que quiera no nos va a poder matar ni locos yo diría que no nos va a poder matar capaz que sí ya está hasta acá llegó su intento de asesinato y vamos a poliar el red acá esta es la primera kill de la partida no se va a poder escapar no sé qué intentaba la agarramos y la masacuamos hubo que ponerla en su lugar hasta saberona que no sabemos muy bien lo que quería intentar pero ahí fue su intento supongo que me quería venir a invadir la verdad no lo tengo no lo tengo muy claro no le iba a dar espacio yo al invade se equivocó si pensó que me iba a dejar invadir va a intentar hacer el fire ahora yo creo nosotros nosotros tenemos nuestro coco nos pendants así que la va a pasar bastante mal me cancela el back nos vaqueamos de vuelta le pegamos un poquito le pegamos un poquito y le pegamos un poquito más vamos a ver si lo podemos bitear un poco nos está dando stacks parece que no lo sabe 82 por tableta que le sacamos ya tiene que tener cuidado tiene que tener mucho cuidado porque tardo temprano el daño que estamos consiguiendo le va a empezar a doler mucho está haciendo un fatalis para chasernos me parece bien me voy a sacar un horrific en ese caso ¿no? me parece se está haciendo un fatalis nos hacemos un horrific y nos vamos corriendo porque las builds no sé para qué se la sacó creo que con el horrific encima le hacemos más daño o algo así no sé muy bien qué hace lo queremos no sé muy bien qué hace la verdad pero lo queremos y se va quedando esta cara con mucha suerte de que no lo vimos no uso nunca el activo del horrific voy a ver si me acuerdo de tirarlo siquiera porque literalmente no lo uso nunca ese activo ok creo que vino con el fatalis ya o no sé lo veo muy feliz acá de la vida ¿eh? ok me parece que empieza a hackear tremendo empieza a hackear la velona enemiga divertidísimo esto no sé si vamos a poder hacer algo contra los hacks muchachos vamos a ver qué onda lo veo complicado ya cuando se ponen a hackear se pone difícil la cosa pero bueno lo vamos a intentar de todas formas definitivamente algo raro tiene esta velona vamos a ver si la podemos mantener a rango siquiera la vamos a achasear un poquito esta velona está sin ningún tipo de dudas rara si está hackeando está hackeando clarísimo hackeo pero bueno nosotros le vamos a pegar acá con gusto vamos a tener que hacernos un isolatium porque eso sí que no lo pueden hackear está hecho su blue tenemos que hackear medio rápido pero quédense tranquilos que por más de queja quede no le voy a dar la victoria nunca hay que darle la victoria a nadie que usa hacks o a nadie que usa trampas en este juego jamás en la vida tiene fatalis está comprando un serrucho lo voy a calambrar a slow ese es mi plan vamos a ver cuánta vida tiene 2400 de vida si se compra un item más podemos hacernos un que se está haciendo el fire supongo bueno si se compra un item más nos podemos bulldear el nos podemos hacer cosas nosotros también vamos a voltear seguramente vamos a forzarle la ulti excelente nos aseguramos el red con esto está por salir que es lo que quería es muy difícil pelear el red a melee está bien asegurarlo así y tenemos que pensar nuestro último item yo creo que va tocando la hora de la penetración acá él va a seguir comprando healing vamos a tener que sacar la pence sin dudas va a ser una moneda nos va a dar un poco de movilidad capaz nos salva la vida eso y va a ir al fire acá él seguro nosotros tenemos que ir también a ver si se lo está haciendo parece que no pero una vez me retróleo eso no sé si ahí se ve realmente y ahora vamos a empezar a poner un poco más de aquacidad en la partida vamos a poner un poco más de aquacidad hagamos el juego más difícil para él porque hay que empezar a tirar esas torres porque si no lo veo bastante complicado vamos a ver cómo reacciona acá reacciona con su vida no reacciona directamente vamos rápido a tirar la torre no podemos desaprovechar una oportunidad como esta y tenemos que pensar si no intentamos tirar el fénix también yo creo que esto puede ser un fénix lo veo muy posible de hecho nos dará el daño es la pregunta nos dará el daño o nos faltará mucho daño vamos a intentarlo me pongo me pongo una poción ahí espero no quedarme un básico por elegir esa poción y esto puede ser nuestra muerte acá lo es y puede ser que hayamos perdido la partida incluso vamos a ver qué onda vamos a ver si no perdimos espero no haber perdido por culpa de haber tirado ese fénix parece que sí igual porque en este modo de juego te ganan muy fácil una vez te matan sigue pinta que es mi derrota lamentablemente vamos a ver qué onda parece que no es mi derrota tengo una nueva oportunidad de ganar la partida vamos a tener que hacer plays con mucha cabeza a ver si llegamos al red se está comprando una skin size no le va a servir de nada una skin size porque yo no tengo vida comprada no le va a llevar de mucho lo que sí necesitamos es este red capaz es el fire que se lo quede si se lo hace da igual no teníamos ulti no teníamos vida ahí no tenemos activos ahora una ulti él nos puede asesinar vamos a intentar el finish lo veo medio difícil pero bueno tampoco es que lo vea imposible lo matamos y le finish llegamos acá F6 que tira el nawan empieza a usar hacks parece en un momento después no sé se lo saca yo creo que lo seguía teniendo porque se movía muy rápido esa velona era una bala me parece que las velonas no son una bala o no tanto al menos 100 puntazos que nos llevamos partidita de babayá se queja como yoga hizo horrible nos dice hackea y se pone a llorar tremendo tremenda esta velona que hackea y se pone a llorar un abacacito nos vemos en la próxima si les gustó el video denle a like suscríbanse déjenme un comentario si quieren que mejore algo si tienen alguna sugerencia no se olviden que hago streamings en twitch todos los días de 18 a 23 horas hora uruguay argentina un abacito y nos vemos en la próxima chau chau chau